Sobre el tema que comentó el Secretario de Seguridad, que se va a poner una especial atención en la zona huasteca en las elecciones, en el tema de seguridad. Sí, mira, bueno, la verdad de las cosas es que es un tema genérico, es decir, en todo el territorio potosino. Queremos que estas elecciones sean las elecciones más tranquilas que haya tenido San Luis Potosí. Diario estamos trabajando en ello, no solo en el tema de seguridad, sino también en aquellos perfiles que participen, que lo hagan en un ámbito de responsabilidad, de democracia y una política de altura. Que busquemos en todo momento evitar confrontaciones o que los ánimos se calienten, ¿verdad? Es correcto o es cierto o es una verdad que en la época de elecciones, bueno, pues confluyen las emociones. Entonces, pero bueno, pues vamos a buscar que siempre estén tranquilos. ¿En la zona huasteca cuáles serían los pocos rojos, secretario? ¿Qué municipios? No, no tenemos puntos rojos. No hay puntos rojos ahorita en el estado. Esperemos que esa condición así esté hasta el 2 de junio. Y sobre lo que comentó en el mes de diciembre del uso de dinero ilícito en campañas de la zona huasteca, ¿qué han investigado? No, pues mira, no tenemos ahorita más información y aquella que se está generando tiene una condición de ser información reservada.